Cantaré, oh, 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 oh En el blu, dipinto de blu Mueli, ché, vizal, azul Matutis y dinaralmes vanis con ver que Cuando tramonta la luna alí porta con fe Ma yo continué a soñar en el chío quito hoy, Mueli Que son lo blu como un cielo, tramunco de steles Volaré, oh, oh, oh Cantaré, oh, oh, oh En el blu, dipinto de blu Mueli, ché, vizal, azul Mueli, ché, vizal, azul Mueli, ché, vizal Mueli, ché, vizal, azitut ¡Suscríbete al canal!